Antiguo cortijo con las características propias de la más pura arquitectura rural de la zona. Cortijo El Sapillo es una casa con capacidad para 14 personas situado en Nerpio. La casa está formada por un caserón de dos plantas. En el interior disponemos de un salón con dos sofá cama, una cocina equipada, tres baños amplios con ducha, porche con mesa de mármol y barbacoa de obra. El Sapillo es una casa aislada y rodeada de montes, pequeños valles y llanuras. Su entorno invita a pasear redajadamente por bosques donde pueden observar los aves y los animales.